Capítulo 8 Pero los hombres de Efraín le dijeron ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madian? Y le reconvinieron fuertemente A los cuales él respondió ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la bendimia de Abiézer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipe de Madian ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó Luego que él habló esta palabra Y vino Gedeón al Jordán Y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados Mas todavía persiguiendo Y dijo a los de Sucot Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan Porque están cansados y yo persigo a Zeba y a Salmuna, reyes de Madian Y los principales de Sucot respondieron ¿Están ya Zeba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y a Salmuna Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto Y allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot Y él habló también a los de Peniel diciendo Cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre Y Zeba y Salmuna estaban en Carcor Y con ellos su ejército como de quince mil hombres Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente Pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas Al oriente de Nova y de Jogbea Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia Y huyendo Zeba y Salmuna Él los siguió Y prendió a los dos reyes de Madian Zeba y Salmuna Y llenó de espanto a todo el ejército Entonces Gedeón hijo de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiese Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot Setenta y siete varones Y entrando a los hombres de Sucot dijo He aquí a Zeba y a Salmuna Acerca de los cuales me saeristeis diciendo Están ya en tu mano Zeba y Salmuna Para que demos nosotros pan a tus hombres cansados Y tomó a los ancianos de la ciudad Y espinos y abrojos del desierto Y castigó con ellos a los de Sucot Asimismo derribó la torre de Peniel Y mató a los de la ciudad Luego dijo a Zeba y a Salmuna ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron Como tú, así eran ellos Cada uno parecía hijo de rey Y él dijo Mis hermanos eran hijos de mi madre Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida Yo no os mataría Y dijo a Jeter su primogénito Levántate y mátalos Pero el joven no desenvainó su espada Porque tenía temor Pues era un muchacho Entonces dijeron Zeba y Salmuna Levántate tú y mátanos Porque como es el varón Tal es su valentía Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Salmuna Y tomó los adornos de lunetas Que sus camellos traían al cuello Y los israelitas dijeron a Gedeón Sé nuestro señor Tú y tu hijo y tu nieto Pues que nos has librado de mano de Madian Mas Gedeón respondió No seré señor sobre vosotros Ni mi hijo os señoreará Jehová señoreará sobre vosotros Y les dijo Gedeón Quiero haceros una petición Que cada uno me dé los zarcillos de su botín Pues traían zarcillos de oro Porque eran ismaelitas Ellos respondieron De buena gana te los daremos Y tendiendo un manto Echó allí cada uno los zarcillos de su botín Y fue el peso de los zarcillos de oro Que él pidió Mil setecientos ciclos de oro Sin las planchas y joyeles Y vestidos de púrpura Que traían los reyes de Madian Y sin los collares Que traían sus camellos al cuello Y Gedeón hizo de ellos un efod El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra Y todo Israel se prostituyó Tras de ese efod en aquel lugar Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa Así fue subyugado Madian Delante de los hijos de Israel Y nunca más volvió a levantar cabeza Y reposó la tierra cuarenta años En los días de Gedeón Luego Jerobal Hijo de Joás Fue y habitó en su casa Y tuvo Gedeón setenta hijos Que constituyeron su descendencia Porque tuvo muchas mujeres También su concubina Que estaba en Siquem Le dio un hijo Y le puso por nombre Abimelec Y murió Gedeón Hijo de Joás En buena vejez Y fue sepultado En el sepulcro de su padre Joás En Ofra de los Abieseritas Pero aconteció Que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Yendo tras los Baales Y escogieron por Dios A Baal Berit Y no se acordaron Los hijos de Israel De Jehová su Dios Que los había librado De todos sus enemigos en derredor Ni se mostraron agradecidos Con la casa de Jerobal El cual es Gedeón Conforme a todo el bien Que él había hecho a Israel El cual es Gedeón El cual es Gedeón El cual es Gedeón